Esta no es la vida que te prometí. Te prometí una vida maravillosa y mágica. ¿Y qué son esas dos niñas? Tengo todo lo que quiero. Y está aquí. Si pudierais soñar sin límites, ¿qué soñaríais? ¿Con un león, un elefante o con un gigante de tres metros? Chicas, creo que tengo una idea. Imaginad un lugar en el que la gente puede ver lo que no ha visto jamás. Este proyecto es un tanto estrafalario. A la gente le fascina lo exótico y lo macabro. ¿De acuerdo? Te presento al famoso gigante irlandés. No soy irlandés. Ya puliremos el acento. Se van a reír de nosotros. Se reirán de todos modos, al menos que nos paguen. ¿Cuándo te darás por satisfecho? Esto no lo hago por mí. No les hagáis caso. Aún no lo entienden. Pero lo harán. Reunir en escena a personas de toda clase y presentarlas como iguales. Cada día se reúnen más. ¡Monstros, largados! Arriesgas lo que has levantado. ¿Cómo crees que lo levanté? No hace falta que te quiera todo el mundo. Basta con unas cuantas personas. ¿No te da vergüenza? Padre, el mundo está cambiando. No quiero pertenecer al vuestro. Usted nos sacó de las sombras. Nos ha convertido en una familia de verdad. Para hacer algo nuevo y te romper con lo convencional.